Aerolíneas argentinas y el debate de modelos. El sustancioso discurso de la presidenta de ayer fue reducido por Clarín a esto. Cristina ayer bautizó un avión, pero lo que más le importó a Cristina fue defender a su hijo. A Máximo, porque hace política. Bueno, es la mamá, ¿no? No va a hablar mal del nene. En realidad lo que hace Cristina Fernández de Kirchner es salir a proteger al nene. Son las reglas de juego. Bueno, además, la cantidad de madres que tienen hijos que no hacen política, ¿qué pasa? ¿Qué le decimos? Que no sirven. La cantidad de madres que tienen hijos que no hacen política, ¿qué pasa? ¿Qué le decimos? Que no sirven. Hoy, con este avión que está a mis espaldas, el número 70, nos da la idea del salto cualitativo y cuantitativo que hemos dado. El último avión de fuselaje ancho habían sido adquiridos allá por el año 78, que eran los famosos Jumbos. Y la verdad, me llena de orgullo como argentina y como presidenta. Un acto muy lindo, muy emotivo, muy simbólico para Aerolíneas. La llegada de un avión cero kilómetros, número 70 además, de un plan de renovación y ampliación de la flota inédito. Pasaron décadas sin que hubiera una gestión que se preocupara por invertir, por mejorar, por modernizar, por traer aviones de los más eficientes y cómodos del mundo. Con la presencia de la presidenta, yo ayer decía simbólicamente, casi como una premonición, que la llegada de un avión para la familia aeronáutica es como la llegada de un hijo y siempre se celebra, pero este era un avión especial. Y a las pocas horas me tocó recibir a mi hijo. Estoy ahora en la clínica, casi sin dormir, y muy feliz por las dos cosas, por la llegada del avión, pero sobre todo por la llegada de mi hijo Barón. Ayer se saldó una deuda que la democracia tenía con aerolíneas argentinas. Quiero recordar otras épocas de aerolíneas argentinas. No con el ánimo de andar echando sal en las heridas. Es para que, al contrario, nunca más vuelvan a herirnos a los argentinos y tengamos que sufrir despojos, que tengamos que sufrir pérdidas de trabajo, que tengamos que sufrir pérdidas del patrimonio nacional. El 85% del capital pasa al sector privado. El 30% a una empresa estatal española que es Iberia. Argentina está consolidando una reforma del Estado, una reforma institucional importante. Está con un programa de reformas económicas muy ambiciosos, que cambiarán, yo creo, de una manera muy importante, lo que es la economía del futuro de nuestro país, del país argentino. Que cambiarán, yo creo, de una manera muy importante, lo que es la economía del futuro de nuestro país, del país argentino. Lo que es bueno para Argentina es bueno para este gobierno. Y la privatización de aerolíneas argentinas es bueno para el país. Las empresas había que venderlas y eso requería confirmar el precio de venta, porque si no, a medida que íbamos vendiendo, íbamos subiendo los precios. Y nos convenía vender al más bajo precio posible. Nunca más el Estado incursionando e interviniendo en áreas que no le corresponden. Incursionando e interviniendo en áreas que no le corresponden. Yo me acordaba de otras épocas de aerolíneas, cuando aerolíneas, acá tengo, y no quiero silbidos, por favor. Una etapa de Clarín del 30 de mayo del año 2001. Aerolíneas, caos en Aeroparque y Ezeiza. Una gran columna de empleados de la compañía invadió la pista del Aeroparque. Y durante dos horas no hubo despegues ni aterrizajes. El gobierno intenta dejar fuera de la ley a un gremio rebelde. Mirá si nosotros hiciéramos eso hoy, las cosas que nos dirían. Pero no, al contrario. La verdad que esta empresa es una de las empresas que más cantidad de gremios tiene por las características propias de la actividad. Uno puede ver también una época, la frase del día. ¿Se acuerdan que en este diario siempre te da una frase del día? Ahora la eliminó. La frase del día pertenecía a Antonio de la Rúa, hijo mayor del presidente, sobre su relación con la cantante Shakira. Les aclaro, Shakira me encanta, no tiene nada que ver. Es divina, canta como los dioses y baila mejor. No tiene nada que ver Shakira, por Dios. Donde decía, sí, vamos a casarnos. Está bien. Yo cuando veo esto y después pienso en mi hijo, que lo atacan tanto. Y claro, ¿cómo no lo van a atacar? Prefieren hijos que hagan otras cosas. Este anuncio que hizo ayer Antonio de la Rúa de su boda con Shakira. Y vamos a pasar revista a algunos ejemplos. Por ejemplo, El Tiempo de Colombia dice, Antonio confirma su boda. El País dice, Shakira más cerca del altar. Y la revista Hola directamente pone, bueno, que Antonio anuncia su boda. ¿Vas a ser como Antonito de la Rúa? Mucha gente se pregunta. No, no, por Dios, no, no. ¿Cómo se siente que tu padre sea el presidente de la nación? Muy orgulloso. ¿Muy orgulloso? ¿Qué expectativa tenemos, Max? La que tiene todo el controlado ahí también. ¿Cuál? La que nos vaya bien en la corso. Cuando subió como presidente yo tenía 10 años. Iba en el auto con él, él tenía unos cuadernos, cuadernos anillados. Imagínate, no había celulares, digamos. O sea, era teléfono fijo y nada más. Por ejemplo, íbamos un domingo, vinimos a comprar comida, pasta o algo para comer en familia. Y agarrábamos un bacho donde andaba el semáforo o estaban quemadas las luces de alguna plaza. Y decía, se quemó tal foquito y anotaba. Agarraba el teléfono fijo y llamaba, decía, muchachos, bacho acá, esto acá, esto acá, esto acá. Y así iba por todos lados. Por eso yo aprendí que la política tiene que ver con lo cotidiano. Uno vive hablando de lo colectivo y todo. Tiene que estar dispuesto a resignar partes de la vida de uno, digamos. En la política no hay apellidos milagrosos. Hay proyectos políticos que son proyectos de vida que tienen que ser un proyecto de país que deje definitivamente de lado el ostracismo a que nos sometieron durante años mirando con la nuca al pueblo. Los números tienen que cerrar con la gente adentro, no con la gente afuera. Eso lo hace cualquiera. No que se dediquen ahora a fundar o a formar organizaciones políticas de jóvenes que vayan... Claro, cómo no te van a pegar, Máximo, escúchame, sería mucho más negocio que te dedicaras a otras cosas, pero bueno, tenés la sangre de tu padre y tu madre, la de la política y en lugar de estas cosas te dedicaste a agrupar jóvenes, muchas veces a sacarlos de la calle o de la droga para incorporarlos a la política, para incorporarlos a servir a la patria. ¿Cómo no te van a pegar, hermano? Te la tenés que bancar. Son las reglas de juego. Son las reglas de juego. La necesidad de la continuidad también de estas políticas, de lo que ha significado también el mejoramiento de aerolíneas en lo financiero con un superávit de 14 millones de dólares en enero y que van a ir al Congreso a presentar el segundo plan quinquenal y que ojalá que los que vengan sigan. Pero mirá, veo también la etapa del día siguiente a esta etapa, veo la del 31 de mayo del 2001 y mirá lo que dicen, una advertencia al gremio más rebelde, el futuro de aerolíneas se mide en horas, dice Bullrich. Estamos contando el futuro de aerolíneas en horas, horas significa horas. Puede quebrar, no puede, aerolíneas es argentina. ¿Cuántas familias van a dejar en la calle? Trabajadores despedidos hasta el momento, 494. Despidos anunciados, 1.347. ¿Qué significa? Que todavía falta despedir a 853 empleados en aerolíneas. Se decidían las cosas en otro país, en España. Patricia Burdi se subió a un avión, se iba a Madrid y en España, en otro país, se definía el destino de aerolíneas. Ni bien tengamos un acuerdo, vamos a ir a sellarlo a España para lograr que la empresa siga adelante. La ministra de Trabajo desde Madrid anunció en la mitad de la tarde que las negociaciones están rotas, están interrumpidas. Es aerolíneas y es argentina, lo que más se tiene que entender es eso, es argentina. Lo que se está viniendo abajo es argentina. Simplemente para recordar épocas, y si no les alcanza con eso, podemos leer la frase del día también del 31 de mayo. Ángel Rosas, gobernador del Chaco, los acreedores están reclamando un blindaje político. Mirá qué país teníamos en el 2001 y mirá qué país, qué aerolíneas, qué patria tenemos hoy. Luego, podría seguir, el miércoles 13 de junio, incidentes con violencia en Ezeiza por aerolíneas, por aerolíneas, fíjense, sin pasar esto nuestro gobierno, el gobierno reprimió a los trabajadores en Ezeiza, acá incidentes con violencia en Ezeiza por aerolíneas. Es bueno siempre leer estas cosas. Me quedo con la del jueves de septiembre, 4 de septiembre del 2008, la nuestra, la reestatización de aerolíneas, ya es ley. Para hacer estas cosas muchas veces hay que decir que no, tener coraje y no agachar la cabeza ante los poderes. Esto tiene altos costos. Decir que no, muchas veces, pero decirle que no, no, a los más vulnerables, a los que menos tienen. Al no darle trabajo a la gente, al bajarle el sueldo a los jubilados. Ahora decimos, bueno, estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. Sabés que la gente dice de vos que sos muy, muy valiente en este momento. Sabés que la gente dice de vos que sos muy, muy valiente en este momento. Decirle que no a los más poderosos, no agachar la cabeza, llamar a las cosas por su nombre y a los cosos también, trae aparejado altos costos políticos y personales, agravios, descalificaciones, injurias, infamias y persecuciones. Pero ¿saben qué? Estoy dispuesta a seguir recibiendo insultos, agravios y la persecución también si con eso contribuyo a dejarle a mis hijos, a mis nietos y a mis nietos y a ustedes los jóvenes un país mucho mejor que el que recibimos en el año 2003. Muchas gracias, muchas gracias a todos y a todas.